¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no siento el frío del invierno Me basta tu calor Y cuando no estás contigo pienso Y sueño con tu amor Yo sé yo si no estás me encuentro fatal Cada vez que te vas lo paso muy mal Ya lo ves sigo muy loco por ti Y te drogaré Dame, dame Pero te diré Te quiero Hasta tu en mi corazón Dame, dame Besos porque estás tan lejos He perdido la voz Desde que estoy a tu lado Una luz me ha iluminado Dime si mañana volverás A compartir esos momentos Que me llevan hasta el cielo Y que nunca podré olvidar Dame, dame Besos que diré Te quiero Hasta tu en mi corazón Dame, dame Dame, dame Besos porque estás tan lejos He perdido la voz Tus besos Te quiero Dame besos Te quiero